Hoy es un día hermoso para celebrar, y yo juntaba mis manos y hacía la cruz. Y de improviso el viento rápido me lleva y me hace volar en el cielo infinito. Yo oraré, cantaré mi gente, mi gente hermita, que dicha poder que lanta. He orado, orado feliz y te encuentro tan alta, más alta que el sol. Y mientras el mundo se aleja del espacio de mí, una música dulce tocaba solo para mí. Órale, ó, 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 cántale, ó, 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 virgen, virgen del pilar, qué lindo venirte a cantar, óle, a la virgen del pilar, tú eres mi madre querida, virgen del pilar, y unir de mi virgencita te vengo a rezar, y te suplico intercedas por nuestro peligro, y que llegue de tu mano tu hijo querido. Órale, ó, ó, cántale, ó, 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 virgen, virgen del pilar. Qué lindo poder de cantar, gracias virgen del pilar, por tu amor, regalo de Dios, por ser nuestra madre, que siempre nos escuche y consuela. Órale, ó, ó, cántale, ó, 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 virgen, virgen del pilar, qué dicha venirte a cantar, Viva la virgen del pilar, hoy es un día hermoso para celebrar, y yo juntaba mis manos y hacía la cruz, y de improviso el viento rápido me lleva, y me hace volar, en el cielo infinito, la visión de mi virgen de su vida. Órale, ó, ó, ó o.. Órale, ó, 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 ó. Viva la virgen del pilar, hoy es para celebrar. Viva la virgen, virgen del tarifá, ó, 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 óvó, ó, ó. Y vuelve a irte a cantar Virgen, virgen del pilar